Farkas explica su término relación con Tonka Tumisic. Un complejo inicio de año afronta Tonka Tumisic. Todo comenzó con la investigación por el caso de relojes VIP. Luego vino la separación con su pareja Marco Antonio López, más conocido como Paribet. Pese a volver a la pantalla con la animación de programas en el Festival de Viña. La tranquilidad se acabó iniciando marzo. Esto luego que se revelara que vendió uno de sus inmuebles en Bitacura. Problemas económicos para la rostro de Canal 13 y que además significaron problemas con sus amistades más cercanas. Inclusive se indicó que esto provocó su distanciamiento con Leonardo Farkas. En primera instancia se habló de un negocio en el que Paribet interviene y que al no registrar beneficios. Exigió su dinero de vuelta. Aunque esto fue desmentido por el reconocido empresario. Nuestro distanciamiento fue por razones externas y privadas y sin ninguna relación con todo lo que se ha especulado. Explicó Farkas en sus redes sociales. Revelan que madrastra de Tonka Tumisic le interpuso una querella por estafa. Sin embargo, esta frase que emitió el empresario chileno de ascendencia húngara y judía tiene una particular revelación. Dichas palabras recalcan que hombre de la cabellera platinada se desmarca de todo tipo de participación en las investigaciones sobre Tonka y Paribet. Según pudo averiguar la Bracel, lo que marcó el quiebre fue que Farkas se molestó por la intromisión de Paribet en sus negocios. A tal punto que preguntaba más de lo debido y hasta cuestionaba sus decisiones. Esto con el paso del tiempo terminó colmando la paciencia del magnate minero y quien finalmente decidió dar un paso al costado y alejarse de quienes fuesen grandes amigos. Si inclusive fue quien organizó la ceremonia de matrimonio en Israel.